Hoy quisimos integrar a las familias para celebrar el día alusivo, fortaleciendo como tal lazos afectivos entre padres y niños. Agradecemos a la Alcaldía Municipal, al Instituto de Recreación, Cultura y Deportes de Zipaquirá por haber atendido nuestro llamado y haber estado acá con nosotros apoyando estas labores sociales que ayudan a realmente a que los niños estén en un ambiente más agradable y tengan un momento de diversión. Hubo una programación, entonces inicialmente cada docente con su grupo a través de un baile, una canción va a mostrar a los padres lo que trabajaron durante el semestre en su proyecto pedagógico. Tenemos diferentes stands para que ellos compartan con sus niños donde hay actividades de fiesta de la lectura, tenemos de motricidad gruesa, baile, tenemos actividades donde los niños también van a estar participando y la idea es eso, que haya una integración familia. Para los niños y niñas de nuestro CDI es algo innovador que lleguen personas externas a realizar diferentes actividades que ayuden al desarrollo de sus diferentes habilidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.